Música Mauricio Solís, periodista y fundador del portal Minuto por Minuto, Pichuacán, fue asesinado en Uruapán la noche del martes, tras realizar una entrevista en vivo con el alcalde Carlos Manso Rodríguez. El ataque ocurrió alrededor de las 21 a 30 horas, minutos después de que Solís transmitiera desde el centro de la ciudad, donde dialogó con locatarios afectados por el incendio en el mercado Tariácuri y reportó el compromiso del municipio de destinar 10 millones de pesos para la rehabilitación. Tras concluir, la transmisión Solís fue interceptado y atacado a balazos en un acto directo, perdiendo la vida en el lugar a pesar de la intervención policial. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el inicio de las investigaciones e informó que otra persona resultó herida en el incidente. El gobernador Alfredo Ramírez Pedoya condenó el crimen y aseguró que se desplegó un operativo de seguridad para localizar a los responsables, afirmando que en Michoacán no cabe la impunidad.